Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a Este Games. El día de hoy vamos a descubrir cosas raras y secretos que podemos hacer con los bebés en Toca Life. Y es que hay un montón de cosas raras y curiosas que podemos hacer con nuestros bebés. Así que venga, sin más rodeos, vamos a empezar. Antes que nada voy a construir esta casita que tenemos aquí y es que voy a ir por una canastita porque vamos a buscar a nuestros bebés. Venga pues, nos vamos a ir a nuestra primera localización aquí, el tercer piso del hospital, donde podemos encontrar un montón de bebés. Tenemos aquí al bebé perezoso, tenemos también este bebé que es de color rosa, este bebé con su colchita morada y miren, también tenemos este y este que es un poco más amarillo. Venga pues, nos vamos entonces a ir a nuestra siguiente localización, el segundo piso del centro comercial. Y aquí atrás escondido tenemos a este bebé súper hermoso que es uno de mis favoritos. Y ya que estamos aquí, les voy a enseñar el primer secreto. Vamos a tomar a un bebé, nos vamos a sentar en este asiento de masajes, le vamos a dar clic al botoncito y nos vamos a levantar y miren nada más, el bebé se queda dormido en nuestros brazos. Es muy importante que cuando nos sentemos, no le volvamos a dar clic al botoncito porque si no, nos despertamos. Así que lo vamos a dejar así y así prendido. Nos vamos a levantar y miren nada más, el bebé está totalmente dormido. Esto está súper bonito. Eso sí, si volvemos a mover a nuestro bebé, pues se despierta. Venga pues, vamos a ir por el último bebé porque nos falta un bebé y nos vamos a ir aquí a la estación. Y de este lado, con este sujeto, tenemos al último bebé. Miren nada más, este es mi bebé favorito, está súper bonito. Y ahora sí que tenemos todos los bebés, nos vamos a ir aquí a correos porque les voy a enseñar otro truco súper gracioso. Vamos a envolver a los bebés porque sí, los bebés se pueden envolver en una caja de regalo. Los vamos a envolver todos y nos vamos a ir aquí a la maquinita. Bueno, a la banda esta de regalos le vamos a dar clic justamente cuando estemos en el aire. Y miren nada más, los bebés están aquí flotando y a la vez están recorriendo la banda. Se ve súper gracioso esto. Es importante que le demos clic justamente en el aire a la cajita para que esto funcione. Miren nada más, esto está súper gracioso. Venga pues, vamos con otro secreto y nos vamos a ir entonces a casita. Y para este secreto vamos a tomar a un pequeñín. Voy a elegir este y le voy a dar a los dos bebés, uno en cada mano. Bueno, ahora vamos a entrar al modo construcción y vamos a tomar un cojincito, bueno un silloncito. Yo voy a tomar este de aquí, nos vamos a sentar, volvemos a entrar al modo construcción y lo vamos a girar. Otra vez vamos a entrar al modo construcción y lo volvemos a girar. Hay que girarlo dos veces y ahora sí, nos vamos a levantar, vamos a darle otra vez al niño el bebé. Y miren nada más, están de cabeza los bebés, esto está totalmente rarísimo. Y la cosa no termina aquí porque si volvemos a entrar al modo construcción y volvemos a salir, ahora los bebés aparecen todos chuecos, miren nada más, esto está súper gracioso. Venga pues, vamos con otro y nos vamos a ir a nuestra siguiente localización, a la estación. Y aquí en el puesto de flores vamos a volver a envolver a todos nuestros bebés y les vamos a dar clic justamente cuando estén en la pared. Lo envolvemos, le damos clic y miren nada más, se quedan ahí parados en la pared por alguna razón. Podemos hacer esto con todos nuestros bebés y miren qué graciosos se ven aquí todos colgados en la pared. Es que se quedan ahí quietos. Esto solamente funciona de este lado de la pared, lo intenten otro si no funciona. Venga pues, vamos con otro. Nos vamos a ir al modo construcción y vamos a tomar un montón de cajitas de slime y vamos a hacer slime, un montón de slime de muchos colores. Y es que podemos pegarle el slime también al bebé en toda la cara. Miren nada más, se ve súper gracioso, es que ni siquiera se le ve la cara. Podemos hacer también lo mismo con los pequeñines y miren nada más, entre más slime les peguemos, más se hace ahí la plasta en su cara. Les puse a mis personajes estas pinzitas de cabello en forma de mariposa y se las vamos a poner a los bebés. Y es que podemos poner un bebé arriba de otro. Miren nada más, esto solamente funciona porque tenemos las pinzitas. Ahora vamos a tomar una taza de baño y otro pequeñín. Le vamos a dar los bebés y vamos a hacer lo mismo. Volteamos la taza de baño, volvemos a entrar al modo construcción, la volvemos a voltear, quitamos a los bebés y se los damos. Y miren nada más, los bebés ahora están de cabeza. Esto está súper gracioso. Y es que podemos volver a entrar al modo construcción. Vamos a tirar la taza de baño. Y miren, ahora los bebés salen todos chuecos tirados hacia un lado. Venga, vamos con más secretos. Y nos vamos a ir a nuestra siguiente localización, aquí, la zona de albercas, donde vamos a tomar esta como especie de toalla de playa y la vamos a llevar aquí arriba al espacio donde están los toboganes. La vamos a hacer como que la tiramos, pero no la tiramos. Y lo vamos a dejar de esta forma, verticalmente. Acostamos a nuestro bebé y luego lo tomamos. Y miren lo que pasa, lo vamos a acostar. Se pone de cabeza y están totalmente de cabeza. Miren nada más. Y ya no pueden regresar a su forma original. Muy bien, pues me voy a llevar de nuevo a mis bebés, así todos de cabeza. Y nos vamos a ir a otra localización por otro secreto. Nos vamos a ir aquí, al restaurante. Y aquí, donde tenemos esta fuente de chocolate, vamos a meter a nuestro bebé ahí, que se bañe y que se llene todo de chocolate. Está totalmente sucio y lleno de chocolate. Miren cómo el chocolate se mueve de su cobijita. No sé por qué pasa eso. Nos vamos a ir al baño y vamos a tomar un paño. Y miren, lo vamos a limpiar y listo. Como nuestro bebé queda bien limpio, sin necesidad de bañarlo. Venga, nos vamos a ir a nuestra siguiente localización. Aquí, la zona de juegos, en la parte del medio. Y tenemos esta maquinita de garra con un montón de juguetes. Pues vamos a meter a nuestros bebés ahí dentro. Y miren nada más. Como si fueran un montón de juguetes, podemos levantar a nuestro bebé y seleccionarlo y tomarlo. Y la garra lo lanza. Miren, aquí vamos a agarrar ahora a este bebé. Le vamos a dar clic a la garra. Y miren nada más. Como si nuestros bebés fueran unos juguetes. Venga, siguiente localización. Nos vamos al parque de perritos. Y en el parque de perritos vamos a meter a nuestro bebé en este arenero. Y miren nada más. El bebé pues hace sus necesidades. Y como siempre en este juego, ya lo saben, podemos comer poposita. Que cosa tan rara. Y es la poposita del bebé. Y estoy segura de que esa poposita no es de chocolate. Venga, siguiente localización. Y nos vamos a ir ahora aquí, a la cabaña de nieve, donde está el lago. Y es que podemos meter a nuestros bebés aquí en el lago. Y los volvemos cubitos de hielo. Miren nada más. Esto está totalmente rarísimo. Y otro truco que podemos encontrar aquí es que podemos descongelar los cubitos. Pero tenemos que hacerlo en la parte de arriba, en el cielo. Y miren, los bebés se quedan ahí colgados. Pero lo más gracioso es que se pueden convertir en cubitos de hielo. Venga, siguiente localización. Nos vamos a ir al restaurante. Y vamos a meter a nuestros bebés a este lavador de platos. Y miren nada más. Pero ¿por qué pasa esto? Podemos lavar a nuestros bebés como si fueran unos platos. Y miren, todavía salen así todos brillosos y súper limpios. Muchos de ustedes me dijeron que los bebés se podían meter a la licuadora y se podían licuar. Pero no, no funciona. Yo intenté con este bebé y como que solamente se queda en la parte de arriba. Voy a ir a casita y voy a tomar la otra licuadora. Y no, tampoco funciona. Solamente se quedan arriba. Igual y antes se podía y ya no se puede y ya lo arreglaron. Lo que no han arreglado es que podemos meter a los bebés en la lavadora. Y también podemos meterlos adentro de una maleta. Miren nada más qué cosa tan rara. Y bueno chicos y chicas, estas fueron las cosas raras y secretos que podemos hacer con los bebés en Tokalive. Déjenme en los comentarios si conocen más secretos, más trucos o más cosas raras con bebés. Y recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video. Adiós.